¿Cuáles son los famosos autores que han vivido en este barrio? Fue el barrio de las letras, primero. ¿Y cuáles famosos autores han vivido en este barrio? ¿Algunos autores famosos? Eso no sé. ¿Tú? 50 años pasados... Creo que Lorca. Creo que Lorca. Pero no estoy seguro tampoco. Lo que hay entre el color de las letras que hay escritas en la calle de Huertas y la época en la que pertenecen, es que están escritas en oro, que tiene relación con el ciclo de oro español. Fue en la calle Atocha, en el barrio de las letras, donde se inscribió la primera versión del Gijote por Penantes. La belleza, lo que es, no lo sabemos por ahora con certidumbre, matemática. Quizá no lo sepamos nunca, pero que la belleza es algo, que existe, que palpita en la naturaleza y que, así como la ola que llega a la playa, rompe en espuma. Este texto nos gusta mucho porque trata de la belleza, y la belleza es un concepto relativo. Y lo que nos dice es que realmente la belleza existe, pero que no sabemos dónde, ni cómo, ni por qué. Y existe en la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.